La primera parte no estuvimos bien, aunque no hubo situaciones en que no estando bien la toca tiene máscara, tuvimos uno con Bora y otra de Fury fuera del área, y luego la máscara últimas de ganancias, siendo yo en posición de balón quizá estuvieron mejor que nosotros, por lo que ahora la pelota es fácil de descuento, pero la más clara, y yo se recuerdo una de K. de ellos, Basta y Cormen, tanto la de Manolima como la de Fútbol también hacia una parte, la pasión de marcada fuimos nosotros. Yo creo que el empate, por lo visto y por lo el punto bajo de equipo, pues no hay que darlo con los lados, el equipo volviendo con los amigos. Si es verdad que la segunda amarilla, yo creo que es muy triunfosa, es normal tener un lance de huevo, y hubieron muchas como esas, para los partidos como este, dejarnos con pie, es muy tardada, pero bueno, los partidos son situaciones que se dan, y bueno, hay que preparar y preparar el partido y estar peleando, y intentar nuevamente sumar el puerto. Lo que ha quedado mal hoy es que la batalla se va a terminar. Bueno, los partidos hay que jugarlo y ganarse. Sí, quedan partidos, hay que disputarlo todo, y vamos a ver si nosotros nos mantenemos en la lucha, y uneros a asegurar la clasificación, y el grupo intentar estar en la primera plaza. Y, por lo que ha quedado, yo quiero, 23.000, 6.000, 7.000, 7.000 , 8.000, 8.000, 8.000 vistas, 1.000, 8.000, 8.000, 9.000, 9.000, 8.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 9.000, 10.000, 9000, 9000, 9000, 10.000, 11.000. Gracias.